¡Hey amigos! ¿Cómo están? Kishtar con ustedes nuevamente y bienvenidos a un vídeo más en la Vuelva Sol Army de Pokémon Unite. Bueno, les cuento que me he despertado hace nadita, la verdad. Ayer me fui a dormir y cuando estaba por cerrar el ojo, vi que habían anunciado, bueno, varias cosas nuevas para Pokémon Unite, un nuevo parche. Yo estaba... Hace dos días anunciaron a Blizzy para Pokémon Unite, que ya iba a salir mañana, 18, ya estaba confirmado. Y quería hacer vídeos sobre esto, pero la verdad iba a ser un vídeo de 3 minutos, porque era simplemente reaccionar a lo que nos habían mostrado de Blizzy y ya. Y después recordé que cuando salió Gardewa también salió con un parche y con cositas, entonces dije, probablemente anuncien un parche. Entonces parece que esta va a ser la mecánica que va a usar Pokémon Unite y es lo que yo también voy a hacer en el canal. Van a anunciar un nuevo Pokémon y al día siguiente van a anunciar un parche con cambios. Entonces me voy a esperar al parche con cambios y hacemos un vídeo de noticias con las dos cosas, ¿no? Para que haya información. Díganme si quieren así o apenas anuncien un campeón, un campeón, un Pokémon nuevo, yo salga y les se los muestre. Déjenmelo en los comentarios y lo sabremos. Pero vamos a lo que venimos. Ayer y hoy han habido anuncios. Tenemos a Blizzy, gente. Blizzy es el nuevo Pokémon que va a entrar a nuestro... A ellos a Island, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver el vídeo que han subido a Twitter y pues reaccionemos un poquito a lo que veamos, ¿vale? Veamos. Vale, vemos una Blizzy ahí usando una especie de... Vamos a reaccionar, ojo. A si quieren ver el vídeo sin interrupción lo tienen en el Twitter oficial de Pokémon Unite. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué está haciendo Blizzy? ¡Ah, locura, eh! Mire, Gengar le tiró... Claro, Gengar le tira... Yo ya he leído las habilidades, creo. No me acuerdo si he leído las habilidades de Blizzy. Pero bueno, lo purifica, ¿no? Gengar le tira ahí bomba a lodo, lo envenena y Blizzy como que... ¡Uh! Le quita el estado. Supo completamente quitarle estados críticos a tus aliados. O sea, que no son beneficiosos. Está bueno, ¿no? Muy bien. Brinda felicidad con este excelente... A ver, el huevo excelente. No habría un juego de palabras en español para excelente, ¿no? Huevo excelente sería. Huevi excelente. Excelente huevoso. Soporte. ¿Vale? Blizzy. Se ve rota, ¿no? Se ve que va a aguantar muchísimo y no va a morir nunca. Vale, le tiró un huevo. Ahí vemos la habilidad esta que limpia. Su animación de anotación. Normal. Ese es el ulti, ¿no? No se logra apreciar bien qué hace el ulti. Vale. Y ahí está. Ok. Eso es lo que hemos visto hasta ahora de Blizzy. La verdad es que tampoco hay tanto. Al igual como hice con Gardevoir, mañana sacamos guía de Blizzy. Obviamente. Mañana la probamos y la jugamos en vivo también. Y mañana tienen guía de Blizzy para que, pues, este... Ya sepan cómo jugarla. Generalmente voy a hacer esto. Cuando salgo un Pokémon nuevo voy a sacar guía. Porque, pues, es nuevo y está chévere, ¿no? Que tengan la información del Pokémon bien leída, bien traducida a las habilidades, bien explicadas y todo para que sepan cómo jugarlo y cómo jugar contra él. Así que esperen mañana la guía de Blizzy. Es las únicas ocasiones en las que me voy a saltear la votación de los Patreons por las guías. Y voy a meter una guía de un Pokémon nuevo. Bueno, ese fue Blizzy. Dejenme en los comentarios qué opinan. Si les parece interesante. Y, bueno, ya se nos vendrá Blastoise en dos semanas, ¿no? Yo creo que esta es la mecánica que va a hacer Pokémon Unite. A ver, déjenme confirmarles. Blizzy salió anunciado... Bueno, sale el 18 y Gardevoir salió el 28. Tres semanas. Cada tres semanas, o sea, una vez al mes, vamos a tener un Pokémon nuevo con un parche nuevo de cambios. Así que, pues, me sirve. Muy bien, vamos ahora al parche, gente. Hoy día se anunció cambios para lo que vendría a ser Pokémon Unite. Actualización de poderes, corrección de errores, mejoras de poderes y nerfeos de poderes. Así que vamos a analizar todo. Esto sale el mismo 18 junto a Blizzy. Así que vamos a ver cuáles van a ser los cambios que nos depara Pokémon Unite para, pues, el juego, ¿no? Estamos en la página oficial y vamos a leer esto. Bueno, detalles del Update, Book Fixes, Text Fixes y Shop Updates. Ok. Primero arrancamos, entonces, con Crustle. Crustle nos dice que el Steel Rock, que el Steel Rock, acá tengo las traducciones al lado, Trampa Roca, ¿vale? Le van a reducir su Call Down, o sea, el tiempo de volver a usarlo, que normalmente es de 8 segundos, dice que va a ser reducido. Puede ser 7, puede ser 6, puede ser 7.5. Nuevamente, esto está horrible porque nunca nos dicen exactamente el dato preciso. Así que tocará probarlo en el juego. Y, este, el daño que le hace a enemigos, a Pokémon enemigos, se incrementa. Ok. Entonces, Trampa Roca va a hacer más daño. Se usa más Tijera X. Así que vamos a ver si Trampa Roca, pues, vuelve a ser, se juega después de esta actualización. Si el daño bastante que le aumentan es bueno, yo creo que vamos a poder ver a Crustle con ese hechizo, con ese movimiento. Estoy medio dormido todavía. Rock Tomp. Rock Tomp es el Tumba Rocas. La pared, ¿vale? ¿Qué le han hecho al Rock Tomp? El daño también que le hace a los Pokémon enemigos, incrementa. Ok. Pues, más daño. Mucho más daño. Eso está bueno. La pared creo que es de lo mejorcito que tiene Crustle. Así que tenemos un buff ahí interesante. Garchomp. Movement Speed Change. Movement Speed Change. Le han cambiado la velocidad, pero ¿qué le han hecho? ¿Va a correr más rápido? ¿Va a correr más lento? A ver, yo creo que va por ahí, ¿no? En el tema de las características del Pokémon, en Mobility tiene dos estrellas y media. No sé si esto va a hacer que tenga más estrellas, que tenga menos. Nuevamente, no nos dan mucha información, pero Garchomp se va a ver afectado en su movimiento. No sé si para bien o para mal. Así que, pues ya veremos. Yo supongo que para bien, ¿no? Yo venía diciendo que Garchomp no es un buen Pokémon ahorita. Es uno de los más débiles. Así que, quisiera creer que esto es un buff. ¿No? Va a ser un poquito más rápido, así que está bien. Bulldoze. Ok. Tenemos entonces dos habilidades que van a actualizar de Garchomp. Bulldoze es Terra Temblor. ¿Qué es lo que va a hacer? Más daño. Así de simple. Terra Temblor va a hacer más daño. Y Dragon Rush, que es la Garra Dragón, va a hacer... Castear menos tiempo, ¿no? Tenía cinco segundos de cooldown. Ahora tendrá, pues, tal vez cuatro. Tal vez tres. No creo que tres. Probablemente cuatro. Lo vas a poder usar más rápido y hacer daño más seguido. Así que, buen buff para Garchomp. Creo que esto puede hacer que estuve un poquito en el meta. Slowbro. Uy, Slowbro. Slowbro tiene que ser nerfeado de alguna forma, ¿eh? Surf. Vale, Surf es su habilidad más rota. Y dice, la duración del efecto en Pokémon enemigos decrease. O sea, baja. Vamos a estar menos tiempo aturdidos o controlados por el Surf de Slowbro. Lo cual me parece perfecto. Está muy roto Slowbro y me parece un gran cambio. Ahora, a ver. No va a ser tanto, supongo, ¿no? Va a ser apenas un poquito, pero lo suficiente como para subir. A mí me pasa que estoy con un Pokémon que tiene movilidad, que tiene saltos. Tengo el botón de escape y me usan Surf. Y durante el tiempo del Surf no puedo hacer nada y me matan. Entonces, está bueno, aunque sea, tener una chance de poder responder. Y Escaldadura. Escaldar le han arreglado un bug. No sabemos cuál bug es. Si alguno lo sabe, cuéntenos en los comentarios. Y el daño que hace a los Pokémon enemigos incrementa. ¿Vale? Escaldar va a hacer más daño. Ya saben que Escaldar va en vez de Surf. Así que ya depende de ustedes cuál les conviene llevar ahora. Si Escaldado que hace más daño. O Surf que lo han nerfeado un poquito. Surf me sigue pareciendo mejor. El más afectado de este parche es definitivamente Snorlax. Snorlax ha sido el que más ha sentido el putazo. Así que vamos a ver qué le han hecho. Heavy Slam, que ya saben, es el cuerpo pesado, el salto y que da el pisotón con sus nalgas. Ahora va a hacer menos daño. A ver, yo siempre, yo juego bastante Snorlax. Lo juego mucho con el que más ranqueo. Y la verdad es que Snorlax no necesita hacer daño. A veces yo mato con Snorlax y me sorprendo por el daño que hace. Pero Snorlax lo llevas como tanque, ¿no? Lo llevas para molestar, para aguantar. Mientras no le quiten el efecto de levantar a los enemigos o el cooldown de usarlo, está bien. A mí no me interesa si esta habilidad hace daño, ¿no? Siempre es bueno que haga daño. Pero Snorlax en realidad lo usas para controlar, aguantar daño y ser un tanque, ¿no? Que haga un poco menos de daño ahora molesta. Porque claro, con Snorlax podías matar. Ahora tal vez... Bueno, depende cuánto le hayan bajado de daño, ¿no? Pero ahí está, le han bajado al Heavislam. El bloqueo, que es ya saben la pared que pone Snorlax. El efecto de duración contra los oponentes enemigos se baja, ¿no? No sé si le han bajado... Cuando tú lo empujas al Pokémon, está empujado un breve periodo de tiempo hasta que reacciona. No sé si le han bajado a eso o le han bajado al tiempo que dura la pared. Yo supongo que es el efecto al Pokémon cuando lo golpea, ¿no? Va a despertar más rápido del stun. Ya saben que si el Snorlax juega bien, te puede tener todo el tiempo del bloqueo completamente stuneado. Y no te da tiempo de responder. Así que yo creo que va al tiempo de que tú... El Pokémon demore en despertar, ¿no? Como han hecho con el Surf de Slowbro. Para que pueda reaccionar a un Snorlax. Porque si un Snorlax te agarra, puede matar a cualquiera. O sea, no Snorlax. Si no, te mantienes stuneado tanto tiempo que tus aliados pueden matar. Y la verdad es que es un poco desbalanceado. Así que, a ver, yo soy mini Snorlax, creo. Y la verdad, me parece que está bien los dos nerfeos. A pesar de que me duela, hay que ser realistas y saber cuándo algo está roto. El siguiente cambio que recibe Snorlax, ¡wow! Es Flail, ¿no? Que es el azote. Ya sabes la habilidad esa que se cansa y pega más. Dice Move Upgrade. Pues no sabemos si lo están... ¿Qué están haciendo con esto? No sabemos si va a durar más tiempo. Si va a pegar más. Si van a bajar. Es que no sabemos exactamente a qué se refieren con el Move Upgrade. Nuevamente, no lo especifican bien. Sabemos que no es que van a mejorarle el cooldown. Porque, pues, lo diría, ¿no? Dice Move Upgrade. Así que supongo que el azote va a hacer eso, ¿no? Va a aumentar más el daño. O a lo mejor al decir Upgrade le van a poner algo más a la habilidad. Ya lo veremos cuando el juego salga. Es una pena no tener la información al 100%. Porque, lamentablemente, Pokémon Unite no nos da bien la información. Pero ahí está. Ya sabemos que esa habilidad va a ser mejorada. Al menos eso ya... Sabemos que va a estar mejor. Así que eso es suficiente, ¿no? Unite Move. Vale, su Ultimate. Su remolón sin parangón. Le van a bajar la cura. Estaba muy fuerte, ¿no? Snorlax. Literal, usaba ulti y no lo matabas. Y si a esto le sumabas que llevaba el escudo amigo... No, ¿cómo se llamaba? El... Uy, se me fue el nombre. El escudo compañero era inmortal. Tenía, literalmente, otra vida. Así que le han bajado la curación que se hace con el Ultimate. Wow, le ha caído duro a Snorlax por todos lados, ¿eh? Completamente por todos lados. Así que vamos a ver cómo estará ahora en el meta Snorlax. Está muy roto también. Greninja. A ver, vamos a ver con Greninja qué es lo que tenemos. Y me parece que este es el último... No, el... Sí, casi, casi el último al cual han hecho cambios directamente. Smokescreen, que es la pantalla de humo. Move Downgrade. Vale, se va a mover más lento. Y el cooldown se ha aumentado. O sea, antes lo podías usar cada 11 segundos. Ahora va a durar más poder volver a usarlo. No sabemos si va a ser 12, 13, 14, 20, 80 minutos poder volver a usarlo. Nerfeadísimo el Smokescreen. Smokescreen. ¿Estaba muy roto? Sí, estaba muy rota la habilidad. Yo he jugado a Greninja y la verdad, esta habilidad está muy fuerte. Y va a ser completamente nerfeada en el movimiento y en el cooldown. Durísimo. Water Shuriken. Water. Water Shuriken. El Shuriken de agua, que es lo que va a ser. Su cooldown ha sido reducido. O sea, lo vas a poder usar más rápido. Y el daño que le hace al Pokémon enemigo incrementa. ¿Ok? Obviamente tenían que buffear esta habilidad y no el Surf. Porque el Surf es lo meta. Y ahora el Water Shuriken lo han buffeado. Cosa que me gusta porque Water Shuriken es una habilidad que sí se puede usar. Lo hablamos en la guía por si no la han visto. Así que ahora ya saben. Va a pegar más y lo vas a poder usar más rápido. Buen buff al Water Shuriken. Ojalá que se vuelva meta. Ah, mira. El Double Team. Que es la que va en vez de pantalla de humo. Le han bajado el cooldown. O sea, puedes usar doble equipo más rápido. Antes era 11 segundos. Y ahora pues será... Quién sabe. 10, tal vez. 9. Está genial. A ver. No es una habilidad tan buena como pantalla de humo. Pero ahora que van a nerfear la pantalla de humo. A lo mejor el doble equipo se puede ver en el meta. Buen, buen cambio. La verdad es que han apuntado bastante bien a los cambios en este parche. Gray Ninja estaba muy roto. Snorlax estaba muy roto. Slowbro estaba muy roto. Garchon tenía que ser buffeado. Crustle le faltaba un poquito para volverse a ver en meta. Así que me parece que está bien. Sigamos con Wigglytuff. Solamente le han arreglado un buff que tiene. A ver. Yo la siento muy rota a Wigglytuff. Pero tampoco como para ser nerfeada. Cinderace le han arreglado un buff. A Lola. Bueno, Ninetales y a Lola le han arreglado un buff. A dos habilidades. Tenía Ninetales buff. Gardevoir también le han arreglado dos bugs. Cramorant un bug. Y a los Pokémon salvaje. Bueno, esto ya es con respecto a los Pokémon. Estos son los bugs que han arreglado. Me parece genial que estén arreglando errores. Ya casi acabando. Los Pokémon salvajes. A Avaluke le han... Bueno, esto no es del mapa normal. Así que esto no es de los mapas raros. Así que no tiene mucha importancia, la verdad. Pero ahí está. A Avaluke le han bajado sus stats. Y acá hay algo interesante. Los objetos de batalla, gente. Algunos han sido... Cuatro han sido cambiados. El botón de escape. Que es el que saltas. Dicen que le han bajado los stats. Es que nuevamente no sabemos a qué se refieren. No sabemos si se refieren al... Es que esto me preocupa. Porque si fuera el cooldown de cada cuánto tiempo lo puedes usar. Lo diría. Y no lo dice. Dice stats decrease. Entonces, quiero creer que es el salto. Ya no vas a saltar tan lejos. No sé si vas a poder seguir atravesando más paredes. Así que... Si el cambio es muy brutal. Seguramente vamos a hacer algún video... Pues... Explicando los cambios y... Y qué tal. Ahora, ¿por qué habrán hecho este cambio? Yo creo que es porque Tencent y Pokémon Unite en este caso quiere que se use todos sus objetos. Literalmente solo se está usando botón de ejecución en rangos altos. Porque es muy roto. Es una habilidad de destello. Es una habilidad de teletransporte gratis que tienes con cualquier Pokémon. Es súper OP. Y todo el mundo está usando botón de ejecución por esa misma razón. Entonces, probablemente lo que quiere Unite es que se usen todos. Es como, vale, hay 80 objetos, usen todos, no solo uno. Entonces lo nerfea y bufea a los otros. Por ejemplo, Goalgetter. Que es... Este... Acá lo tengo... El anotador. Dice que han incrementado los stats. Nuevamente, pues no nos dicen qué stats. Si puedes anotar más rápido. Qué sé yo. Fluffy Tail. Que es la que stunea a un Pokémon. Dice que han incrementado sus stats. No sabemos si va a stunear más rapto. O sea, más tiempo. O va a hacer más daño. No lo sabemos, pero ha sido bufeado. Y X Attack. Que era una habilidad que yo usaba bastante. Con Gengar al principio. O sea, un ítem. También dicen que lo han incrementado. No sabemos si va a dar más ataque. Y Ataque Especial. Si va a dar más daño. No lo sabemos. Pero ahí está, gente. Estos son los cambios que van a ver en Pokémon Unite. Para mañana 18. Espero haya quedado todo claro. Espero lo hayan comprendido. Y también tenemos un nuevo Pokémon. Que en este caso es Blizzy. Bueno, mi gente. Espero les haya gustado este video de noticias. Ya les había comentado que iba a ser estos videos. Para contarles qué cambios habían en el juego. Y todo lo nuevo que venía. Así que espero les haya gustado el video. Si es así, ya saben. Pues puedes compartirlo con sus amigos. Y todo eso. Un fuerte abrazo a todos. Se les quiere. Y nos vemos en una transmisión en vivo. O en otro video. Chao, chao. Chao, chao.